Hola, ¿cómo estás? Yo soy Gracie y este es mi escritorio, te lo presento. Es blanco, normal y me gustaría agregarle más color porque todas las pinturas las tengo acá abajo. Y pues también tengo ya muchos pinceles y ya no me caben en estos. Acá tengo también algunos plumones y pues más pinceles sueltos. Y lo que vamos a hacer es pintar estos para ver si se ven más bonitos. Y también encontré otro frasco para ver si caben más. Si puedo cambiar de este a este o caben más en este otro y dejar de utilizar alguno. Lo primero vamos a lavarlo y quitar las etiquetas. Casi no grabo videos así, la mayoría son shorts y me pongo nerviosa hablando, así que una disculpa. Listo, ya volví. Ya están limpios y medio secos como con la magia de Art Attack. A lo mejor ustedes están más pequeños y no les tocó ver Art Attack en Disney Channel. Pero creo que ahora también sacaron un Art Attack en Disney Plus y sale Dani Hoyos y Kraftingi creo. No lo he visto, pero díganmese ustedes ya. Lo primero que voy a hacer es darle una base de pintura blanca. Y así por todas las orillas. Por debajo no lo voy a hacer porque puede que quede pintada la mesa y pues no quiero que se manche. Ya está uno y vamos a continuar con el otro. Ahora este lo quiero pintar con el fondo rosa, pero no sé si con unas florecitas o unas fresas. Y ando buscando el pincel porque se me perdió entre todos estos. Ya lo encontré. ¡Suscríbete al canal! Estos los estoy pintando con pintura acrílica. Esta es de la marca Politec, pero puedes usar de la que tú quieras. Y como estoy usando pintura acrílica sí se puede caer si la haces con la uña o le echas agua. Pero como yo los voy a tener acá y no los voy a estar usando tanto, pues yo sí los voy a hacer así. Y también voy a intentar ponerles una capa de barniz por encima para ver si se protege más. Y recuerda también estar usando pintura que puedas manchar o ponerte algo porque puede que sí se caiga de esto, pero de tu ropa no. Este lo quiero pintar azul pastel y arriba rosa como que esté simulando que se tira pintura. ¡Suscríbete al canal! Hola, bueno, ahora sí ya estamos de vuelta. Mezclé estas dos pinturas porque quiero hacer una especie como de pintura que se está derramando aquí, pero rosa. Tomé un pincel más pequeñito para delinearlo. Y ahora con un pincel más grueso vamos a rellenar todo. Ahora mientras se seca este vamos a pintar unas fresitas en este otro. Ahora le vamos a poner los puntitos amarillos a las fresas. Yo lo voy a hacer con un pincel pequeñito. Y así le vamos a ir haciendo con todas. Por último vamos con las hojitas. Con la pintura amarilla que me quedó le voy a hacer unos brillitos. Listo, vamos a dejar que se seque para al final barnizarlo. Este ya casi está, pero le voy a poner una segunda pasada de rosa porque se transparenta un poco el azul. Ya casi terminamos y ahora ya nada más voy a delinear con negro el contorno. Voy a voltear la cámara para que puedan ver. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Y hago que se deslice fácil porque mezclo la pintura con poquita agua. Miren, ya al final así quedaron. Yo nada más les agregué barniz para ver si se protege un poquito más. Este es el de las fresas. Y este es el que parece que se está derramando pintura. Dime cuál de los dos harías tú y también es una buena forma de reciclar los frascos que hay en tu casa y también para poner tus lápices o pinceles. Aquí ya tengo todos mis pinceles y ahora acompáñame a acomodarlos. Y esto sería todo por el video de hoy. Y suscríbete si quieres ver más videos así. Y también aquí te dejo mi Instagram por si me quieres seguir. Coméntame cuál de estos dos harías tú. Y también qué más te gustaría que hiciera. Bye. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Greicy y... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!